Por más de una hora, bomberos de tres dependencias lograron sofocar el incendio en la cabecera municipal de Sacuaco de Torres, que consumió una refaccionaria y que se propagó a un domicilio particular. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que el incendio ocurrió en un establecimiento de la calle Francisco de Madero, a cruce con Rubén Ramírez Flores, y debido a que se almacenaban solventes, las llamas se propagaron rápidamente a los domicilios contiguos. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas, pero sí la evacuación de dos cuadras a la redonda para evitar alguna emergencia mayor. Para combatir la conflagración se tuvo que utilizar cinco pipas, además de la participación de casi medio centenar de elementos de bomberos municipales de Sayula, Sacuaco de Torres y de la Base Regional de Protección Civil Jalisco. Serán los peritos del Instituto Jaliscense de Ciencias Forenses quienes determinen las causas de este incendio. Señal informativa, Henry Saldaña.